Más mientras te dura, la vida ya no es dura Todos son delicadezas, a veces son sorpresas El amor a veces es una gran trampa, te atrampa y te lleva Por estrechas gargantas, te sube hasta el cielo Te suelta en caída, te deja tal huella, que nunca se quita Más mientras te dura, la vida ya no es dura Todos son delicadezas, a veces son sorpresas Cuando te enamoras, todo es más bonito Las penas son menos, parece exquisito Pero si se acaba, el mundo se hunde Todo lo ves negro, todo se confunde Más mientras te dura, la vida ya no es dura Todos son delicadezas, a veces sorpresas Todos son delicadezas, a veces sorpresas A tu lado, a tu lado, me siento mejor Es lo mejor, nunca te vayas de mí, mi amor A tu lado, a tu lado, me siento mejor Nunca te vayas de mí, mi amor Cuando te enamoras, todo es más bonito Cuando te enamoras, todo es más bonito Las penas son menos, parece exquisito Pero si se acaba, el mundo se hunde Todo es negro, todo se confunde Más mientras te dura, la vida ya no es dura Más mientras te dura, la vida ya no es dura Todos son delicadezas, a veces sorpresas Más mientras te dura, la vida ya no es dura Todos son delicadezas, a veces sorpresas